Y felicitación a Roberto también, que ahí está escondido, porque es para los dos la felicidad que todo el público le quiere dar a ustedes. ¿Cómo está? ¡Baja amor! ¡Baja! No seas tímido, no seas malo. De pechito, de pechito. ¿Cómo olvidarlo? Incitadas por su reina, las ceñitos ardían de emoción. El momento más esperado por fin había llegado. La reina sin suerte en el amor presentaba a su príncipe azul y por supuesto, tal como nos tenía, mal acostumbrados, debía proclamar en vivo y en directo su matrimonio. Oye, espera, yo sé que voy a comercial, pero me perdonen hoy. Yo estoy acostumbrada a hablar, él a patear solo la pelota. Pero, caballero no más, Roberto Martínez Veratudela, que en ese momento tan solo era Robert, no podía desairar el pedido mediático de su rubia y flamante novia. En ese entonces, Gisela no solo era la mujer más famosa del Perú, sino la que más rating tenía. Por su rostro desencajado y la sonrisa contraída, presumo que el novio del año estaba siendo sometido al roche de su vida. Era evidente que ese no era su hábitat. La Gisela, en cambio, se sentía como una tiburona en ese océano iluminado. Sus séquitos de ceñitos con aplausos y gritos le daban el consentimiento que sin duda ella necesitaba escuchar. Tal vez para ser completamente feliz. En el año 1995, y Roberto en ese entonces era el capitán del club universitario de deportes, a Gisela no había necesidad de empayarla. Ella misma contaba su vida, y esa tarde era especial. Anunciaba su matrimonio, y Roberto era condenado a expresar en público por qué su bella novia lo había flechado. Yo he dicho varias cosas bonitas de ti, di alguna mía, pues chulo. Todo, ¿qué voy a decir de ti? ¿Qué eres lo máximo? Dice que no le ha dado esto. Que sean súper felices. Ni siquiera se habían casado, pero estaba claro que era ella la que batuteaba la relación. Si revisamos el archivo, ha sido siempre ella la que ha dominado la escena romántica. Es que hace tiempo que no nos besamos. Ven. Uno puede ser... Regálame uno por mi cumpleaños a ver cómo se siente. Pero hoy el exfutbolista ya no es ni Robert, y menos Roberto Giselo Martínez. Su exmujer lo ha rebautizado como Roberto Martínez Vera Tudela, 42 años, gerente de la Juventud de la Municipalidad del Callao, soltero y sin compromiso. Han pasado 15 años y Roberto Martínez Vera Tudela ya no es el mismo, se le ve más panchero. Esta vez, él marca la pauta del show y ponen aprietos a su ex esposa que entre disfuerzos con el quinceañera calentona, que rehuye a cualquier posible intento de beso y o caricia mañosa. Hola doctor, usted ha venido injusto con la cosita adentro. Buenas noches. Roberto Martínez Vera Tudela. Estábamos hablando con Renato, ¿por qué a los mejores nos dejan al final? Qué bueno. Ese plato es fondo. Son nuestra carne, son nuestra carne. Oye, qué hinchada tienen en las webs. A ver, a ver, a ver. No quiero, no quiero. Roberto, por favor, cálmate. Casi me ha volado el aire. Tranquilo. Y hay que ahorrarnos que ella lo dijo ante Jaime Bailey, que él es el único hombre a quien amó. El único que la hizo sentir mujer. Ajá. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Claro. Y si tienes al único que te hizo sentir mujer durante varias semanas después de... A ver, ¿cómo se nos ve? Es terror, no, vamos. Dale, dale. Dale, dale. No, yo te puedo... No, 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 no. Tú no le puedes agarrar a mí, a ver otra vez si le hacemos. No. 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 La caricia con cierta... Con cierto derecho, ¿no? Claro. Con cierto derecho adquirido. Te voy a descansar, pero ojalá así ya lo de los nueve. ¡Ay! ¡No lo hagas, no 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 lo hagas. Bueno, ya ves, y te va. Y ella, y ella, y ella ha visto la... Claro. ¿Has visto la carita que pone de quinceañera? Por eso, y me hizo acordar hace quince años, cuando recibió esa llamada telefónica, en esa escena que te digo, y como quinceañera, decía que no vaya a recogerla porque había periodistas ahí. Entonces, no sé. No sé, de repente, son los reyes del marketing y nos van a tener que dar catedral en las universidades. Sí. O de pronto vamos a estar viendo una próxima boda. Lo estábamos comentando con Roberto antes de subir aquí al escenario. Lo veo, Roberto, y digo, ese traje me huele a matrimonio, Roberto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Se los caza, Robert! ¿Quién baila? ¿Quién baila? Me han puesto. El público existe. ¡Roberto! Por más que cada escena del show esté pauteada, tratándose de un programa en vivo, impulsos involuntarios pueden escaparse del libreto. Encontrarte después de quince años con el hombre que más amaste, como ella misma lo admite, el único hombre que la hizo sentir mujer y el primero que se atrevió no solo a adornarla, sino a cambiarla por otra reina más joven y tan rubia como ella, no debe ser fácil. Adelante, Viviana. Hola. ¿Ya? ¿Pasa? Y ese día no había acceso a la prensa, obviamente porque Dicel estaba deprimida. Llega Roberto y Roberto habla con él y le dice que no crea las cosas que dice la gente. Yo le quería a Roberto que le dijo que todo eso era mentira, que ese titular era falso y le creía. Yo decía, ¿cómo pueden inventar tales cosas? A mí también me pareció súper anecdótico, por ejemplo, el hecho que después de la portada de Ídolo, llegara Viviana Ríaz Plata con el pato Cabanillas, ahí pensa a desmentir ese romance, ¿no? Porque decían que ellos estaban juntos. Dile que es mentira, Viviana. Sí, es mentira. Dile que estás conmigo. Sí, estoy contigo. Dile que nos vamos a casar. Sí, nos vamos a casar. O sea, ella repetía todo lo que él le pedía que Dicela. Donde vaya a ir o vaya a ganar o no haya ganado este concurso, ella es que es reina por siempre. ¡Ay! ¡Dicelazo, reina por siempre! ¡Guachá, pues! ¿No? Es evidente que más allá del show, un vertiginoso mariposeo le debe de remover las hormonas y hasta las tripas del estómago. Roberto Martínez Veratudela, el hombre que le cumplió el sueño del altar y el vestido blanco, ha vuelto. Y con él, los recuerdos de la telenovela más sintonizada y más larga de nuestro chismosísimo país, que hasta hoy, por más que ambos se hayan vuelto a casar y a divorciar, todavía estrena nuevos capítulos. Encendamos la máquina del tiempo y regresemos a esos años maravillosos cuando Gise y Robert hicieron click. ¡Roberto Martínez, otro ángel guardián de Neoplásica! Todo empieza pues con este encuentro en Neoplásica, es un encuentro del que tampoco nadie supo hasta después que lo contaron, donde ellos se conocen. Ella va a instancias de una de sus modelos, Pierina, que también creo que se la vinculó sentimentalmente, tuvo una relación sentimental con Roberto Martínez. Es una modelo de Gisela, Pierina Sarria. École. Su enamorado era Roberto Martínez. Ella le pide a Gisela, si bien recuerdo, ella le pide a Gisela ese favor que le comenta a Roberto que hay una niña o niña o neoplásica que quería conocerla. Roberto tenía a su madre internada en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Una niña llamada Delia se le acercó y le dijo que su sueño era conocer a Gisela y cómo es la vida. En aquella época fue él quien tuvo que buscarla a ella para pedirle el favor de cumplirle el sueño a la niña, cuyo mal era un cáncer violento. Yo creo que Gisela, no sé si hasta ahora reconozca eso, pues le aprendió muchas cosas de él en ese sentido, de darse a los demás de otra manera que no sea solamente mediáticamente, cosas que ha hecho Roberto sin estar con cámaras ni mucho menos. Gisela aceptó ser su hada madrina y en el aniversario número 7 de su programa, la producción ya había armado una sorpresa para ella. Roberto Martínez, otro ángel guardián de neoplásica. Mira qué regalo me has hecho, Roberto. Venga para acá. ¿Cómo está tu mami? Quiero saludar a la mami de Roberto, que está ahí. Un mes y medio después de esta sorpresa mediática, Gisela se reunió con los periodistas en una cena navideña. Johnny Padilla, editor de espectáculos del diario Ojo, recuerda que esa noche todos intuyeron que la reina tenía un nuevo novio. El recibe una llamada, se esconde y entonces uno decía, oye, ¿con quién? Pero no, le decían, no, acá hay periodistas, no vengas a recoger. Entonces, ¿ustedes vieron eso? Vimos, yo estaba en una mesa, entonces decían, no, no vengas, no vengas, porque estaba por recogerla y nosotros nos íbamos a enterar quién era. Los periodistas de espectáculos solo tenían ojos para ellos. Por ejemplo, la revista Ojo TV le dedicó en una sola edición 11 páginas a la pareja del año. Ahí cuentan que Gisela cambió su aventura a la India por viajar con su nuevo galán a Los Ángeles para asistir a la boda de su hermana. Se fueron a Disney y el tour del amor acabó en Cancún. Regresaron a Lima más enamorados que nunca. Entonces, después de tres meses de relación, decidieron comenzar los preparativos de lo que sería la boda más sintonizada en la historia de Chollywood. Sus amigos periodistas le organizaron a la pareja una despedida de solteros. En esas épocas, las mentes gemelas habían hecho una predicción sobre el matrimonio, o sea, el romance, y habían dicho que ese matrimonio iba a durar. No sé cómo también las mentes gemelas finalmente son invitadas a esta despedida de solteros de ambos. Llega la pareja y ve a Roberto a las mentes gemelas y finalmente la actitud de él es de incomodidad, de rechazo. No sé si en ese momento se decidió que ellas se fueran de la reunión o quedaron y él les hizo un desplante. Yo creo que ni las saludó. Pero ni siquiera el vaticinio mala onda de las mentes gemelas arruinarían tamaña felicidad. Viajaron a Miami y allá consiguieron todo para equipar la hermosa casa de casorinas que acababan de comprar. En la parroquia Medalla Milagrosa San Isidro Lima 1995. Es un parte bastante sencillo. En la segunda parte mostraremos fotos inéditas de la fiesta de matrimonio. Más detalles de la boda y todo sobre la infidelidad de un amor adormecido que hoy despierta, al parecer, para cobrarse la revancha. ¿Entre en matrimonio sin ser obligados, libre y voluntariamente? Sí, padre. Sí, padre. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí, padre. Sí, padre. Yo, Roberto, te recibo a ti, Gisela, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o con enfermedad, y amarte y respetarte por el resto de mis días. Yo, Gisela, te recibo a ti, Roberto, como mi esposo, y te prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o con enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 10 de junio de 1995, por fin todo estaba listo. El vestido blanco con una cola interminable se lo había comprado en Miami. Un carro de colección de la familia Nicolini le esperaría en la puerta de su casa. La recepción sería frente a la playa, en el Muelle 1. La orquesta de José Lito ya había marcado los requerimientos de la exquisita novia. Canciones de Jerry Rivera, y el Popurri Caribe de Ángela Carrasco, entre otras canciones. El maquillador sería definitivamente Enzo Vitale. ¿Tú la maquillas? Yo la maquillé, sí. ¿Estuviste con ella desde qué hora hasta qué hora? Estuve con ella desde temprano. Desde temprano yo me mudé a su casa con Gladys Ono, que era la estilista encargada de hacerle el moño. No, nosotros simplemente teníamos que atender a Gisela, a su mamá, a doña Teresa, y a su hija. Y a Eter. Y a Eter. Los demás maquilladores estaban en ámbito para los invitados. ¿Cómo estaba ella? Ella muy contenta. Ella muy contenta, estaba muy feliz. Ella deseaba ese matrimonio. Si no lo deseaba no iba a ser ese paso, ¿no? Ella estaba muy ilusionada. Y en esa mañana me comentó, me comentó detalles, ¿no? Me comentó en qué manera él le pidió el matrimonio. Porque ella dice, me comenta, me gustaba la relación y no hubiera ido al matrimonio. Ella no pensaba en un matrimonio tan pronto. La idea fue de Roberto. ¿Cómo le pidió para casarse? Ahí adelante de ella, de rodillas. Por favor, era el amor de mi vida y quiero casarme contigo. ¿Ella te lo comentó? Sí. Y de ahí cuando vimos la hora, ella era hora de comer. Y uno de sus platos preferidos de Gisela es el pollo a la brasa, pues, ¿no? El pollo a la brasa, el día del pollo, que era algo muy especial en su niñez. Algo muy deseado, ¿no? Ella me comentaba que cuando en su casa dio pollo a la brasa era un día de fiesta. Y ese era un día de fiesta para ella, ¿no? ¿Y pidió pollo a la brasa? Pidió pollo a la brasa para todos. A las ocho de la noche, Gisela ingresaba a la iglesia a la medalla milagrosa. Miles de fieles, devotos de la reina esperaban ansiosos. La boda fue transmitida en vivo y en directo y tuvo un rating espectacular. El amor nunca muere. Es palabra del Señor. Nos amamos, Señor. Hasta ahí todo era felicidad. Horas después partieron a Europa y al Caribe. Todos imaginábamos una luna de miel mágica del sueño. Aunque años después, la Gise escribió una autobiografía donde aclaraba que su luna de miel más bien le sirvió para darse cuenta del error que había cometido. Fue una mañana, dos días después del matrimonio, en plena luna de miel en Jamaica. Roberto estaba echado sobre la cama, en nuestra habitación del hotel. Y yo salía del baño luego de tomar una ducha, con el pelo empapado sobre la espalda. Nos mirábamos como dos desconocidos. Un arranque de despecho contenido, o es que en esa época todavía Carmona no se había ido con Tula. Roberto encontró de pronto a una estrella que tenía mucha gente alrededor, que de pronto ella quería a su mujer, a su esposa para él, y no la tenía. O sea, tenía que pasar por productoras, por amigos, y tener que de pronto involucrarse en un mundo para el que no estaba. Ella no pensó, ella vive muy pegada a su familia. Pero en ese momento yo creo que ella tenía que hacer un poco un par con su familia, dividir las dos cosas, vivir con su familia cuando tenía tiempo, pero dedicar su tiempo a su esposa. Andaba muy metida, ¿tú crees que eso fue parte del fracaso? Yo creo que fue un desgaste, ¿no? ¿Alguno de estos escuchaste a Roberto quejarse de eso? No, alguna vez me comentaba, me dijo, sí, estoy en mi casa con ella, pero nunca puedo estar en Europa interior porque siempre hay gente. Quienes fueron testigos del romance de Roberto y Gisela cuentan que ninguno se mostró tal y como era realmente. Ella quería agradarle a él y él a ella. Entonces la relación comenzó a temblar. Ella no era la Gisela verdadera y no comía lo que ella quería comer, sino lo que esperaba que él le gustaría pedir, ¿no? Que ella pidiera o cosas así, que todo lo hacía en función a lo que él estaría pensando. Pero las ceñitos no estaban al tanto del sufrimiento de su reina. Como imaginar que el matrimonio se estaba desmoronando. Peor aún si de la noche a la mañana recibieron el mejor capítulo de su novela estelar. La reina estaba embarazada. La reina del mediodía anunció que tiene dos semanas de embarazo. Gisela, hazle el regalo y consigue una mucho más grande. Necesito mi gente. ¿Un beso que te adora? ¡Un beso! Una feliz noticia para un no menos dichoso día de retorno a las pantallas. Lamentablemente al poco tiempo perdió al bebé y con los meses acabó perdiendo también a su esposo. La periodista Mari Pajuelo todavía guarda estas fotografías inéditas que tomó dentro de la fiesta. Roberto colocándole la liga a su esposa, la torta de los novios y un baile de los recién casados. Mari, por ejemplo, recuerda cuando un diario publicó por primera vez y en portada la foto de Vivi. Saca la portada y ya pone Roberto Martínez, trampea con modelo. Y pone por primera vez el nombre de Viviana Rivas. En aquella época, Viviana era una modelo desconocida. Era también novia del futbolista argentino, el Pato Domínguez. Dicen que en un año nuevo, Roberto se peleó con Gisela. Llejó a Máncora y ahí con... ¿Cómo estás? Descríbeme ya. Triste. Triste, porque ella decía... Yo no entiendo por qué hacen eso los medios. ¿Qué ha pasado? Dígame si es verdad. No tenía ni idea. Quería confiar. Porque después vino Roberto y lo desmentió. ¿Llegó Roberto en ese momento? Por supuesto. Esos eran momentos antes de que Gisela salga al aire de su programa. Y Gisela estaba muy, muy deprimida. Entonces, hola, Gisela, yo te quiero, mira, esto es así. Entonces, lo decía delante de nosotras. Que éramos las únicas dos periodistas que estábamos ahí. El matrimonio no daba para más. Y los rumores de una relación entre Viviana y Roberto eran cada vez más fuertes. Los vigilantes de las casuarinas contaban que en los tachos de basura encontraban las camisetas de la U. Entonces, llegó el mensaje. Aquel comunicado que ninguna de sus ceñitos hubiese querido escuchar. Queridos amigos de la prensa. Nos dirigimos a ustedes para anunciarles que desde hace algún tiempo, Roberto y yo vivimos separados. Diferencias irreconciliables motivaron esta decisión. Las mismas que nos vemos obligados a compartir con ustedes en nuestra calidad de personas públicas. Solo les pedimos encarecidamente que las informaciones en este periodo de nuestras vidas se atengan al respeto y la verdad. Con el tiempo, Gisela se volvió a enamorar y Roberto no solo confirmó su relación con Viviana, sino que hasta se casó con ella. Eso sí, la boda fue bastante más discreta. Gisela hoy insiste en decir que no se puede reconciliar con Roberto Martínez Veratudela. Porque jamás estuvieron peleados. Sin embargo, los archivos no mienten. ¿Qué harían si están viendo televisión y en un programa de entrevistas aparece de repente Gisela? ¿Se quedan y ven o saltan de canal? No, no, nunca nos ha pasado, pero naturalmente, ¿no? Si nos interesase algo de lo que pueda decir... Claro, lo dejamos y no nos interesa, lo pasamos, pero no... Realmente, por el momento, Zappi. Zappi. ¿Qué sientes tú por ella después de todo lo que pasó? ¿Qué sientes ahora por ella? Todo respeto. Respeto, realmente yo de una dama jamás hablaría mal, ni mucho menos. Muy bien. ¿Y queda cariño además del respeto o eso se fue? No, creo que respeto. El año pasado, un grupo de futbolistas visitaron el set de Gisela. Roberto Martínez Veratudela no quiso ir. Ese fue el segundo desaire que le hizo. La Gise, picona, demandó su chiquita. Pero además, hoy viene el pato. Además, el pato se quedó porque está lesionado. No vienen todos porque algunos dicen que no estoy lesionado. No, no puedo ir. Está bien. Pero viene lo que importa. No tengo caso de que Gisela te invita a bailar. No, no, no se bailaba. No se bailaba. Dije, me gusta hacer lo que sé hacer. Después no tengo ni el tiempo ni las ganas de, digamos, de hacer algo que no lo sé hacer. A mí lo que me llama la atención es que Gisela haya invitado a Roberto. A mí lo que me llama la atención es que Roberto haya aceptado la invitación de Gisela. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Unos dicen que la paga es buena. Es muy buena. Otros dicen no, es por ayudar a una chica que quiere también. Pero también podremos pensar que Roberto también necesita una exposición mediática que de una u otra forma la necesitaba. ¿Por qué la necesitaría ahora? Porque es gerente juvenil de la municipalidad del Callao y de pronto quiere... ¿Está postulando a un cargo de regidor en Bellavista? Guárdate. Cada uno tiene sus verdaderos motivos y, por supuesto, sus propios intereses. Lo cierto es que el juego recién comienza. La prensa rosa ya tiene su propio veredicto. Dice que Roberto jamás amó a Viviana o a Melisa como amó a Gisela. Y que Gisela nunca quiso a Javier Carmona como quiso a Roberto. ¿No estás temblando? Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de rating. ¡Bravo! El Casinova viene por la reconquista. Viene por la reconquista. Ay, Roberto, me sorprende hasta el día de hoy. Te lo tengo que decir. De verdad que hasta el día de hoy me sorprendes. Porque sí, Roberto, no sabes lo que ha sido tu bajada.